El trabajo de la policía de migración junto con la fuerza pública comenzó minutos después de las 10 de la mañana de este martes 15 de noviembre. Un hotel fue la primera parada del operativo que en ese punto dejó a 15 personas intervenidas, 7 hombres, 3 mujeres y 5 menores. El trabajo continuó en el parque de San Isidro del General, donde se intervinieron a 12 personas más. Fueron 27 personas en total, todas de nacionalidad venezolana, las que fueron intervenidas y a eso de la una de la tarde de este martes fueron llevados hasta un centro de atención ubicado en Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. De esas 27 personas trasladadas, 11 fueron menores de edad. Bueno, hemos venido realizando a lo largo y ancho del país operaciones, dentro de estas ahora estamos realizando operativos de verificación. Tenemos un centro de atención que está habilitado en el sector de Ciudad Neili. Entonces estamos trasladando a las personas que se trasladen ahí para que ellos tengan asistencia, que ellos puedan recibir la atención que necesiten y que de ahí se puedan desplazar a donde tengan que desplazarse. ¿En este punto qué se hizo esta mañana? Eso, aquí esto se llama una inspección, entonces llegamos, hablamos con el dueño del hotel y le dijimos, bueno, somos la policía personal, verificamos a las personas que están ahí, efectivamente es venezolano con familias, entonces nosotros andamos equipo para poder jalar a las familias, los niños, las señoras y bueno, trasladarlos al centro de atención que está en Ciudad Neili. ¿Cuántas personas se verificaron? Bueno, ahí entre todos son 15, 7 adultos, perdón, 7 hombres, 3 mujeres y 5 niños. ¿La idea es hacer otras intervenciones en otros puntos aquí de Pérez Celedomoy? Sí, estamos trabajando, este es el primer punto y ahí seguimos trabajando, seguimos trabajando a lo largo del cantón, por lo menos aquí en lo que se llama Metrópolis, estamos trabajando y verificando, ahí han dado otro grupo de trabajo ahorita. No, Elías, nada más para ratificar, estas personas son trasladadas en este momento a Ciudad Neili. A Ciudad Neili, sí señor, correcto, ahí hay un centro de atención, ahí estamos dándole, si ellos así lo tienen, hay personas que no les interesa entrar al centro de atención, pues entonces ellos buscan porque hay muchas personas que están devolviéndose hacia Panamá, porque les sale más barato el tiquete, porque compran allá más barato y sale más cómodo devolverse hacia Venezuela. ¿En esta verificación había alguna persona con antecedentes o algo por el estado? No, con antecedentes no, ahorita encontramos un muchacho ahí con unos tatuajes, estamos haciendo las investigaciones, pero es preventivo nada más. ¿La mayoría de estas personas eran venezolanos o todos? Todos, todos son venezolanos. Estos operativos se están realizando en varias zonas del país.